Me han pedido que repita la paradoja de la vida, y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo, serás burro, trabajarás de sol a sol, y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga, y vivirás treinta y cinco años. Y el burro contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero treinta y cinco años es mucho. ¿Por qué no mejor veinte? Y Dios creó al burro, luego creó al perro y le dijo, serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den, y vivirás veinticinco años. Y el perro contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero veinticinco años es mucho. ¿Por qué no mejor quince? Y Dios creó al perro, luego creó al mono, y le dijo, serás mono, harás payasada para divertir a los demás, y vivirás diez años. Y el mono contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero diez años es mucho. ¿Por qué no mejor cinco? Y Dios creó al mono, finalmente creó al hombre, y le dijo, serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás treinta años. Y el hombre contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero treinta años es poco. ¿Por qué no me da también los quince que rechazó el burro? Y los diez que no quiso el perro, y los cinco que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive, treinta años como hombre. Luego se casa, y vive quince años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila, y vive diez años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo cinco años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo... Y yo se las quise contar.